Bueno, pues yo nada más les quiero recordar la rabieta que hizo hace tres años cuando no se le daba la posición que él pedía, decía que iba a venderle la elección al PRI. Parece ser que finalmente cumplió su promesa porque tenemos entendido por algunos liderazgos en las zonas urbanas y rurales del municipio de Campeche, que Carlos los está yendo a ver para decirles que está trabajando para él. ¿Para hacer alguna sanción? Por supuesto, eso no es la expulsión. ¿Ya se está iniciando el proceso? Bueno, necesitamos que se documente bien para que no se vaya para atrás. Por lo cual nos inició una investigación. Sí, estamos haciendo una investigación, pero como todos ustedes recordarán, hace tres años Carlos Rosador, Ruelas, Arenas Rojo, venderle la elección al PRI y llevarse sus maletas de vida, todos ustedes lo recuerdan. Una persona así no es susceptible de tener una licitación. ¿Se quiere decir que fue cierto lo de la maleta? Pues, todo parece indicar que... ¿Y cómo? En ese sentido, con los panistas que se están saliendo del Huacán, no sé decirlo así, no es el único panista que ha criticado a su dirigencia y hacia las decisiones que se están tomando. Bueno, pues ciertas críticas van a verlo en todos lados. La diferencia es que los panistas los ventilan en los medios de comunicación y en otros partidos se la cobran en las urnas. Pero el señor que dice que Carlos Carlos Rosario tiene las manos amarradas, ¿qué es la contienda de la ida contra el PRI? Bueno, pues yo hasta el puesto a la Goya se volvió Carlos Rosador Ruelas. Eso creo que me parece que el ego es mayor que su capacidad de racionalidad política. Nosotros hemos probado en las urnas que somos de segunda fuerza. Y si Carlos Rosador Ruelas no está hoy operando para el PAN, no pasa nada porque les recordaré que hace tres años tampoco hizo nada. Y en el caso de Lezama, creo que se puede, igual ha estado criticando al partido, ¿va a haber alguna excepción contra él? Pues no, pero yo, él se critica, pero que yo sepa no está operando para el PRI, que yo sepa. O sea, no ha habido ninguna denuncia de ningún militante. En el caso de Carlos Rosado, sí. Y Rafa, pues igual lo mismo, tiene una pluri, pero pues no alcanzan las pluris para todos. Y es mentira el hecho de que, como ellos comentan, de que se está repartiendo las pluris para las personas allegadas a usted, Nelly Márquez, Asusión Caballero, José Ignorreta, ¿qué tan cierto es? Bueno, aparte lo que es para la gente que trabaja y es responsable. Pero la gente que deja el trabajo jurado, o sea, no tiene ningún mérito para hacerlo.